Mi nombre es el... el zarri. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es que no puedo más! ¡No puedo más! ¡Yo ya os lo dije! ¡Yo ya os avisé! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije que había que hinchar a Carleto! ¡O no os lo dije! ¡Que este tío no tiene nivel para el Madrid! ¡Que no es entrenador para el Madrid! ¡Y no me diste en mi puto caso! Cari, te estimo molt. ¡Pero no te enfades! ¡No te alteres, cari! ¡Viva el vino! ¡Pero cómo no me voy a alterar! ¡Cómo no me voy a alterar lo que están haciéndome a mi Madrid! ¡Lo que le están haciendo otra vez humillados por el Barça! ¡Nuevo Bernabéu, mismas palizas! ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡Qué imagen es esta, joder! ¡Esto no se puede permitir! ¡No se puede permitir otro 0-4! ¡Ya está bien! ¡Estoy harto de hacer el ridículo! ¡Somos el meme del mundo en el fútbol! ¡Es que no liéis ni el balón, cari! ¡Menudo baño táctico! ¡Y eso que Hansi Flick no tiene ADN Barça! ¡Hablando de que no tiene ADN Barça toda la puta semana diciendo tonterías del contragolpe del Barça y nos han dado un puto baño! ¡Qué vergüenza! ¿A qué juegan, Cherotti? ¡Pero qué tácticas son estas! ¡No jugamos a nada! ¡A meter pedagas para Mbappé y Bini! ¡No tenemos fútbol! ¡No tenemos fútbol, joder! ¡Ya está bien! ¡Qué madridistas pueden seguir defendiendo esto! ¡Ancherotti, lárgate ya! ¡Poner a Raúl del Castillo a Arbeloa! ¡Me da igual, pero qué echará este tío! ¡Qué caras están saliendo las Champions que ha ganado de suerte y con robos este tío! ¡Ya no lo aguanto más! ¡No lo aguanto más! ¡Fuera! ¡Ancherotti, vete ya! Penalti a favor del Real Madrid Buenas noches, queridísimos, queridísimos amigos Buenas y tristes noches, queridísimos amigos de las redes sociales Y digo tristes porque, aunque yo soy del Barça Ustedes ya lo saben, ustedes ya lo saben Aunque yo soy del Barça No me... No me congratula ver un partido con una victoria Con esta falta de deportividad del banquillo del Barcelona Festejando esta victoria Demostrando un complejo terribilis Un complejo terribilis Una madriditis Parece que no han ganado nunca un partido Solo es un partido de liga, nada más Nada más Se nota, queridísimos amigos Me van a disculpar Ustedes ya saben que yo soy del Barça Se los digo una y otra vez Porque hay casposos y bocachanclas Que se atreven a cuestionarme Pero ustedes ya saben que yo soy del Barça Y que soy objetivo Hago autocrítica, que soy profesional Y el partido de hoy el Real Madrid no ha estado Realísimo de Madrid No ha estado porque el Real Madrid viene a ganar grandes eventos La Liga, la Champions El Real Madrid, el Real Madrid Este partido es un partido más Un partido más Sin embargo el Barcelona parecía que le iba la vida en ello Sinceramente A los que somos de verdad el Barça Nos duele mucho de este complejo Esta actitud Que pareciera que están jugando el partido de sus vidas Cuando simplemente es un partido más Y el Barça ha tenido mucha suerte De que le han señalado muchos fueras de juego dudosos Muy dudosos Que parecía que tenía un muelle linier A Kiki Embaté Y a Bini Y a Bini que ha hecho un partido fantástico Fantástico Luego el Barcelona ha tenido mucha suerte De cara a portería Tirado muy poco Y ha marcado muchos goles Pero al Real Madrid lo que le importan Es los verdaderos eventos del fútbol El Real Madrid está cuando tiene que estar Donde están los campeones En marzo En marzo y en abril El Real Madrid demostrará toda su grandeza Toda su grandeza Ante Europa y el mundo entero Protagonizando grandes noches En este fantástico estadio En el que he estado He estado presente En la noche de hoy he estado presente Una vez más Ya sabéis que hemos ido esta semana Hemos estado en el partido del Dortmund Que hemos hecho una quedada Con los amigos madrileños Que tengo por aquí Un saludo afectuoso A todos vosotros Queridísimos amigos Y todos mis Mi más sincero abrazo Porque entiendo que esta noche Es una noche Molesta para vosotros Sobre todo Por tener que aguantar La chulería Y la prepotencia De muchos castosos No todos los barcelonistas Somos así Queridísimos amigos Pero estábamos Hemos hecho una manifestación Esta tarde también Nos hemos movilizado Estamos pensando en ir al Congreso De los diputados A quejarnos ya Para que se puedan hacer conciertos Hasta las 5 de la mañana Y acabar ya de una vez por todas Con estos vecinos insolidarios Que pretenden Pretenden que les insonoricen la casa O no sé qué pretenden Qué vecinos tan insolidarios Queridísimos amigos Esto no se puede permitir Qué majestuosidad La del nuevo Bernabéu Me cuesta Es tan espectacular este estadio Que me cuesta prestar atención Al partido Te sientes Te sientes de una élite Cuando te sientas en las butacas Las cómodas butacas Del Bernabéu Te sientes como de una élite Te sientes especial Este club lo hace todo a lo grande Qué maravilla Partido de ellos lo de menos Pero qué grave error Cometerán los barcelonistas Que en vez de centrarse En la penosa gestión De Juan Lapuerta Sigan hablándonos Cuando la liga acaba de empezar Y siguen hablándonos aquí De una victoria 0-2 0-2 o 0-3 Que ha sido este partido hoy Con un par de goles random Que han encontrado ahí En un partido muy igualado Donde el Real Madrid Ha tenido mucha mala suerte Mucha mala suerte Vendrán noches mejores Y lo digo yo Que soy del Barça Cuidado Lo digo yo Que soy del Barça Vendrán noches mejores Qué vivísimos amigos Del Real Realísimo de Madrid Sin más Me despido de ustedes Y nos vemos en los próximos programas A la madre Digo Vizca al Barça Digo Vizca al Barça Digo Vizca al Barça